El director técnico argentino Ricardo Gareca logró un imposible para el fútbol peruano, lograr una clasificación en la Copa del Mundo después de 35 años a Rusia 2018 y en el siguiente proceso eliminatorio para Qatar 2022 estuvimos a nada de clasificar por segunda vez consecutiva al Mundial. Lamentablemente, en definición por penales, Australia nos ganó y quedamos fuera. Luego, la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por Agustín Lozano, comete el gran error de no mantener a Ricardo Gareca en el puesto de seleccionador. Para Jorge Barrasa, el periodista deportivo argentino, fue todo un hallazgo encontrar a Ricardo Gareca, un técnico que había mantenido el estilo de juego del fútbol peruano y había repotenciado. Pero Barrasa tiene más que decir. Por ejemplo, para él, a Gareca lo echaron. No es que Gareca no quiso continuar en la selección. Él quería seguir. Pero para él, la Federación Peruana de Fútbol hizo todo lo posible para que no continúen él y su comando técnico y ahora, si nos va mal en las eliminatorias, seguro nos van a extrañar. El 360 de la pasión del deporte. Las dos potencias sudamericanas jugando de local, siempre difícil. Chile, el clásico, y debutando contra Paraguay, que quiere volver a la Copa del Mundo. Estos cuatro partidos se presentan para Perú y para el técnico Juan Reynoso como cuesta arriba. ¿Cómo podemos analizarlo, Jorge? Porque es la nueva etapa de Juan Reynoso en la selección peruana y los peruanos cuando nos va mal, cuando empezamos a perder partidos en las eliminatorias, la prensa es muy crítica respecto a la continuidad del técnico. O sea, Reynoso se enfrenta a cuatro partidos muy difíciles para empezar la selección peruana. Eso es en todos lados, eso es en todos lados. Pero esto se va a acentuar, ¿por qué? Porque la federación echó a Gareca. Acá no hay ninguna, no vayamos a ningún eufemismo. La selección, la federación peruana echó a Gareca. Hizo todo para echarlo, teniendo un técnico excepcional. Es como si mañana Claudio Tapia agarre y echa a Scaloni. ¿Pero cómo? Tenemos un técnico, es un hallazgo. Es el gran mariscal, es un tipo fenomenal, es un tipo que ha hecho de un gran incendio, de una tragedia futbolística como era Argentina, en cuatro años lo transforma en una selección buenísima, confiable, de buen fútbol, con carácter, que sale campeón de América, campeón del mundo, que hace una renovación, que hizo debutar a 44 jugadores. Cuando todo el mundo decía, no, no hay recambios porque no hay nada. Y bueno, hizo debutar a 44 jugadores. Y el día que se juega la final con Francia, nueve eran jugadores que había hecho debutar él. O sea, era su equipo, no el que heredó nada. Siempre hay posibilidad de renovar, pero hay que tener valentía para renovar. Entonces, y además en el recambio, si vos llamás 20 jugadores nuevos, algunos no van a servir. Pero a lo mejor te quedan cinco que sirven. Bueno, es lo mismo que si Argentina decide echar a Scaloni en este momento. ¿Por qué? Porque no le gusta al presidente de la federación. Bueno, ahora, tenía el comandante, el técnico, que era Ricardo Gareca, que casi logra la hazaña de meter a Perú en dos mundiales consecutivos. En dos mundiales consecutivos. En dos mundiales consecutivos. Cuidado, el país entero se confió con Australia, que no era para confiarse. Yo vi el partido contra Emiratos Árabes Unidos, y me pareció una selección. Lo ganó 2 a 1 ese partido. Me pareció una selección, digamos, que no era deslumbrante en fútbol, pero difícil, difícil y con carácter. Y vos fíjate, gana el repechaje asiático contra Emiratos Árabes Unidos, 2 a 1. Elimina a Perú en el repechaje mundial ya. Va al mundial y le gana a Dinamarca, le gana a Túnez, clasifica a octavos y pierde ahí, que casi lo empata en el último segundo. En realidad no fue un resultado, un resultado fue bastante mentiroso. Argentina jugó como para ganarle por 4 a 1. Pero en lo que fuere, en el último segundo del partido casi empata Australia contra Argentina. No sé si lo recordás. Entonces, un equipo con mucho carácter, con un técnico vivísimo. Era un partido que podías empatarlo. Y bueno, se empató. Y después en los penales, cualquiera puede perder en los penales. Lo estamos viendo ahora en la Copa Libertadores que hubo tantas definiciones por penales. Y bueno, o sea, es un mérito extraordinario el de Gareca. Y Gareca quería seguir. Le encanta a Perú. Hicieron lo imposible para sacarlo. Bueno. Me interesa, Jorge, detallar en ese tema. Porque teníamos un entrenador que había logrado formar una selección con otro tipo de mentalidad. Cambió la mentalidad del jugador peruano. Recogió lo mejor que tenía de los clubes y los jugadores del exterior. E hizo que Perú tenga una identidad de juego y que sea respetado. Esa equivocación que mencionas del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuánto le puede pesar ahora a Perú? Haber empezado de cero ahora con Juan Reynoso. ¿Qué tan grave es el error de no haber continuado con Gareca? Ha hecho todo lo posible por continuar con Gareca. Bueno, ¿qué tan grave? Lo vamos a saber cuando empiece la eliminatoria. No mencionamos entre los méritos de Gareca haber descubierto jugadores. Galece, Cueva. Una serie de jugadores. Haber pasado a Yotun de lateral izquierdo a centrocampista que se reveló como un jugador extraordinario como centrocampista. No mencionamos sus grandes participaciones en la Copa América. En todas las Copas América que lo dirigió a Perú. En la Copa América. Fue un equipo muy competitivo, muy serio. Muy lindas las Copas América que jugó Perú. Y luego, otra cosa. Quizá la más importante de todas. Es que siempre jugó a la peruana. No quiso inventar, ¿cómo se llama? Ninguna cosa rara. Jugando a la peruana. A lo que sienten los jugadores peruanos. Pero con orden. Siendo competitivo. Nadie se llevó por delante a Perú. Entonces, el costo de este cambio lo vamos a ver ahora. Cuando empiece la eliminatoria. Sí, realmente lo de Areca. Increíble que la Federación Peruana de Fútbol. Que además está teniendo otro tipo de problema, Jorge. Sé que no era el tenor de la entrevista. Pero acá en el Perú, pues, la prensa continuamente tiene que informar sobre los problemas de la Federación Peruana de Fútbol. Con temas de derechos audiovisuales y demás. ¿Estás un poco enterado de lo que está pasando en la Federación Peruana? Sí, sí. Pero yo, viste, yo te contesto por lo futbolístico, ¿no? A mí me parece. Obviate. La importancia de un técnico. ¿Hasta dónde llega? Que Brasil va a jugar con un técnico interino durante un año. Hasta que pueda venir el técnico que ellos quieren, que es Ancelotti. Hasta ese punto llega la importancia de tener un gran entrenador. Y cuando vos lo tenés, lo empujás hacia la calle y cerrás la puerta. Eso no se puede creer. Gracias por haber visto este video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte. Además, muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!